Bueno, le va a pegar el Iba a ese tiro de esquina, va al centro, cerrado, gol, gol, para mí olímpico, gol, para mí olímpico, para mí olímpico de Ticholinho, Iba, allí le pegó, sobre el ángulo que forma en la norte y el arco de la plaza, para mí no la toca a nadie, y el guarda meta, Freita, se termina sorprendiendo y la pelota se incrusta en el arco de la plaza. Una plaza de deportes con mucha fortuna, ligando el Bohemio, empata este partido a los 6 minutos del segundo tiempo, para mí fue olímpico, para mí no la tocó nadie, Ticholinho, Iba, igualó, rebotó en el arquero y se metió para adentro, están 1 a 1 a los 6 del segundo tiempo, por ahora el Bohemio se mantiene en la copada. Comparto plenamente contigo, Lorito, para mí fue gol olímpico, golazo, después se verá si alguna lo toca, si alguno no, pero lo importante acá es la relevancia de las pelotas quietas, saber aprovecharla y saber aprovechar el factor del viento, ahora calmó un poco, pero el momento en el que llega el gol de Wonders es vital. Zorrilla, más fútbol para más gente. Zorrilla, más fútbol para más gente.